Seguimos amigos aquí en Convisión y estamos conversando con Douglas Bravo, comandante guerrillero. Qué bueno saber que no son leyendas eso que nos contaban, que cuando Douglas Bravo bajaba de la montaña pues había respeto, sobre todo cuando era para cumplir con actos funerarios como el que nos acabas de narrar. El honor de la palabra es algo que se ha perdido mucho hoy en día. Tanto es así que uno lo citan como testigo y termina como imputado y te acusan de cualquier cosa. Yo comprendo que usted fue un luchador contra los 40 años de la democracia, a mí me gusta llamarlo, no me gusta llamarlo la Cuarta República y me gusta decirle además los 40 años. Pacto de punto fijo. Bueno, a usted le gusta decirle pacto de punto fijo, yo creo que sí que el pacto de punto fijo fue un proyecto de país. Ahora, me comentaba en estos días usted y yo haciendo la cita para esta reunión que había en camino un pacto en este momento. Bueno, se dice incluso con informaciones que trascienden de la gente de la mesa democrática y trascienden también de sectores del gobierno que se adelantan conversaciones muy importantes entre la MUD y el gobierno. Cada uno le interesa a algunos sectores, no todos en la MUD están de acuerdo. Hay rechazos, no voy a mencionar las personas que rechazan, pero es fácil notarlo en las declaraciones de televisión y en la prensa porque se expresan con una posición más radical en contra del gobierno que otras posiciones que son un poco... Ahora, de tal manera que ese pacto tiene como objetivo evitar que se produzca aquí una salida popular en primer lugar. ¿Por qué? Porque ese pacto te puede llevar a evitar un golpe de Estado y un golpe de Estado. Ahorita estoy seguro que será rechazado por el pueblo, porque el pueblo ya está un poco cansado del militarismo. ¿Pero un golpe militar de quién? ¿De Diosdado? Bueno, el golpe militar podría ser de cualquier persona que quiere, que sabe que Maduro está en dificultades y crear una continuidad jurídica llamada institucional, aunque sea institucional, simplemente para gobernar. Y también podría ser gente que esté comprometida con delitos muy graves y saben que no pueden estar en ningún país porque las leyes mundiales los acusarían a donde vayan y preferirían un autogolpe. Yo quiero volver al principio. Es que esto es una mezcolanza, por lo menos para mí, muy difícil de entender. Los ortodoxos y los que... porque fíjense, yo tengo profundas diferencias como se lo he dicho. Yo creo que el señor Jordani es súper culpable de todo lo que ha pasado en este país, pero no lo puedo señalar como un hombre que se haya enriquecido en lo personal. Creo que es el causante de este desastre económico y creo que también debería pagar por eso, ¿no? Pero no creo que sea un hombre que se haya enriquecido. En cambio, hay una cantidad de tenientes de la época del golpe del 92 que se enriquecieron de una manera... Y civiles que aparecían como llamados de la izquierda, que se han enriquecido y se han convertido en la nueva burguesía. Claro. Es que estos tenientes que se alzaron, se alzaron el nombre de acabar con la corrupción que existía. Y resulta que los nombres se pueden dar. El teniente Andrade que tiene caballos, fincas en los Estados Unidos, aviones. Eso es una cosa impresionante. Yo soy nieta de un militar. Mi abuelo no nos dejó ni un metro de tierra. O sea, a mí no me vengan con cuentos que con la carrera militar se compran haciendas y aviones y caballos. Bueno, si eres un militar honesto, por supuesto. El teniente Diosdado Cabello, bueno, por donde uno pasa le dicen que es de Diosdado Cabello, de él y del hermano. El teniente Isea, que vive en el imperio mismo. Es cierto que la corrupción ha llegado al... Bueno, el hombre que dirigía prácticamente la finanza de Chávez, el teniente Andrade. Por eso, el teniente Andrade es dueño... Bueno, y vive muy bien en el imperio. Y tiene hoteles en Islas Caribeñas. Porque esa es la verdad. Entonces, toda esta gente que se alzó y que le dijo al pueblo venezolano, yo vengo aquí porque yo vengo con la verdadera democracia y para acabar con la corrupción, y lo que hicieron fue vaciar la botella venezolana. Bueno, mira, basta con señalar esto. ¿Cómo van a dar un golpe otra vez ellos mismos? Pero claro que los vamos a rechazar, pero no nieguen la posibilidad de que para continuar en el poder y para salvar este desastre que está ahorita, aparezcan como salvadores de una situación que ya se está hundiendo. Ay, no, Dios mío, Dios mío, no, Ampare, no saborezcan. Por eso es que tenemos que... ¿Vuelve a caer en esta gente? Mira, mira, hay algunos escenarios que pueden darse en Venezuela. Nadie niega que sectores que apoyan al gobierno en el exterior y aquí quieren salir de Maduro. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la espina irritativa de una crisis profunda que vive el poder político. Pero si Maduro... Está bien, pero Maduro no es el único culpable. Pero está bien, pero lo que te estoy diciendo no es tu posición, es la de los que quieren salir de Maduro, pero no salir del gobierno. No. Ah, me estás entendiendo. Ahora sí. Ah, y también podría darse... Y en eso está la MUT, sectores de la MUT, como dice usted. Claro, hay sectores de la MUT que aceptarían eso porque incluso si renuncia Maduro, viene Dios dado y asume la presidencia y en 30 días tiene que convocar elecciones. Y ellos están confiando en que ellos van a ganar. Pero esa no es tu posición ni en la mía ni en la de la gente que quiere salvar a Venezuela. Pero eso lo están pensando sectores de allí, como también el autogolpe y el golpe. Por eso nosotros preferimos, y con toda claridad lo decimos y lo estamos diciendo, una salida popular que se parezca al 19 de abril de 1810, cuando se unió el pueblo de Caracas. Eso que no tenía el nombre de huelga general, fue una huelga general que se reunió alrededor de la Catedral de la Plaza Mayor. Participaron los mirandinos de Francisco de Miranda, participó la aristocracia, participaron los del clero. ¿Pero qué pasa? ¿Usted sabe qué es, Douglas Bravo? Que Amparan resultó ser bien demócrata. Porque el pueblo le dijo, no, lo queremos. Y él se fue. Exacto. Pero fue derribado todo el poder con el pueblo allí. ¿Y qué pasó el 21 de enero? Una huelga general convocada por el Frente Patriótico, Acción Democrática, COPEI, URD, Partido Comunista, con apoyo del clero y con apoyo de los militares. Así es. Y eso es... Entonces, yo estoy seguro que aquí se va a dar una nueva alianza para enrumbar a Venezuela por lo que hemos llamado un gobierno soberano, patriótico, de verdad. Qué bueno. Ojalá y eso llegue pronto. Queremos un gobierno de verdad democrático, de oportunidades, de justicia, de libertad. Es lo que deseamos todos los venezolanos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.